Me llamo Elena, tengo 31 años y me hice el método POSE hace 5 meses y he perdido 35 kilos. Desde muy pequeñita había estado siempre por encima de mi peso normal, había hecho un montón de dietas en las que sí se perdía peso, pero al final lo dejas y vuelves a recuperarlo todo. Mirando por internet vi la clínica, vi que había una técnica nueva, que era el método POSE, que consistía en hacer una serie de pliegues en el estómago para reducir el tamaño y con eso al final conseguir una saciedad en el paciente. Al principio cuesta, cuesta cambiar tus hábitos que has llevado desde pequeñita, pero luego todo es mentalizarte, hacerte la idea de que tienes que cambiar, que tiene que ser un punto y final y empezar. Cuando te dicen, te enfrentas a que tienes que perder tantísimos kilos, la primera impresión es, no me lo creo, es imposible. Pero luego ya, cuando ya lo consigues, no te lo crees. Yo a día de hoy no me lo creo. Yo es que a lo mejor voy a tiendas y aún voy a la talla que tenía antes. Ahora la veo la talla a la que utilizo y digo, no puede ser que yo aún me meta ahí. O sea, no soy consciente aún del cambio que tengo. Ya no solo es el cambio físico que es evidente y que te lo nota todo el mundo, sino ya es cómo te repercute a ti en tu día a día, te sientes más animada, que no tenía ganas de hacer. El otro día me pasó que iba por la calle con mi perra, me encontré con mi padre, que venía y no me reconoció. Me reconoció por la perra y no por mí. Clínicas Diego de León. Gracias por elegirnos.